En la reunión que tuvimos con el presidente municipal, el presidente fue claro con nosotros. Dijo, nosotros vamos a combatir la delincuencia, la trata de blancas y la piratería. Ok, la trata de blancas está en el PM. Ahí está la trata de blancas, que clausura el PM. La otra, el uso ilícito de casinos. Ok, que vaya y le pegue a los casinos, que vaya y clausure. Pero como son, son de gente apoderada, no lo va a hacer. Entonces le quiere pegar nada más a la piratería donde se le pueda pegar, nada más. O sea, este no es de migrante, este sí le pego. Ok, ahí está el mercado Reforma. Péguenle al mercado Reforma, ahí está la piratería. Péguenle, cuando le peguen a ellos, entonces empiecen con la gente jodida que está en los barrios. ¿Y de qué mercado es? Nosotros estamos regados en la avenida de las Torres y lo que es la Santiago Blancas. ¿Y ahí ya les decomisaron? Ya nos han decomisado cada día y en los cruceros, cuatro siglos, hasta la Tamasta Mandari. Todos los vendedores que están alrededor son agremiosos de nosotros y a todos les han pegado. Los de los bonais les han pegado y son agremiosos de nosotros. Entonces no es posible que les estén pegando cuando un bonais gana 30 centavos. Necesitamos nombres, hablan ustedes de construcción. Nombres. Ahí está. ¿Quién se están pagando? Ahí está, la dirección de comercio está todo. O sea, estamos hablando del director. Del director. Estamos hablando, estamos hablando del director. O sea, yo les estoy diciendo, estamos hablando de Orozco. De Orozco. De Orozco estamos hablando y estamos hablando del jefe de inspectores. O sea, más nombres no les puede decir, ahí está. O sea, si yo estoy en el museo, estoy diciendo, en la dirección de comercio. Ahí está. El subdirector no era responsable. El subdirector lo agarraron nada más. Ok, tú eres el responsable. No, él no era el responsable. El responsable era la cabeza principal, la que estaba arriba. ¿Hay simulación, señor? Pues hay simulación. Y nosotros ya lo dijimos con las cartulinas. Hay simulación. Y nosotros no vamos a permitir que haya simulación. Si van con todo, pues que vayan con todo. Que le peguen a todos. ¿Qué le diría al alcalde usted? Que ponga ojos y que se fijen en Orozco nada más. Y en el jefe de inspectores. Ahí es donde está la corrupción. ¿Su nombre, señor? No, no. No simplemente el dinero, sino los decomisos que hacen. Ilegalmente. Porque hay decomisos ilegalmente. No dan papeletas. Si a usted van y le recogen algo y no le dan papeletas, eso es un robo. Y fue el robo lo que nos hicieron a nosotros. ¿Cuántas veces nos han decomisado? Pues de todo. De todo. Tamales, bonáis, máquinas. Todos nos han decomisado. ¿Cuántas veces y cuándo fue la última vez? Como 50 veces tenemos mercancía ahí detenida por la dirección de comercio. Y la vamos a exigir que nos la den. ¿Cuándo fue la última vez que les hicieron decomisos? Hace 15 días. A nosotros hace 15 días. A los compañeros. Apenas el día de hoy. ¿Su nombre, señor? Con San Luis Antiveros del Frente de Movimientos Populares. ¿Qué van a hacer? ¿A qué podrían llegar? Si no paran los decomisos en contra de nuestras agrupaciones, nosotros vamos a tomar más acciones más fuertes. Tenemos el puente y en cada asamblea de cabildo aquí estaremos. ¿Cuántos afectados, señor? No, vamos a platicar a ver qué acuerdo llegamos. ¿Cuántos afectados? 300 afectados de nosotros.